Hemos hablado con Diego Hurtado, gerente de Acuaria. ¿Y por qué hemos hablado con él? Porque queríamos conocer la solución que le ha dado la empresa al megacolegio La Frontera para evitar la falta de agua en la institución. Y la verdad que se superó las dificultades que venía presentando y ya el preciado líquido está en poder de quienes laboran en esta importante institución educativa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad de Villa del Rosario. Efectivamente, estas obras que viene adelantando Acuaria, tal como la obra que denominamos Senderos de Paz que usted menciona, es una obra que recientemente construimos. Se trató de la instalación de una tubería de 6 pulgadas en PVC con una longitud de un kilómetro. Esta tubería va a mejorar la prestación del servicio de la zona oriental de la ciudad hacia la zona de La Parada. Y en el transcurso tiene muchos beneficiarios. Vamos a favorecer alrededor de 1.300 usuarios. Uno de ellos, como usted dice, el megacolegio, que yo podría decir que es la institución educativa más grande de Villa del Rosario y que genera un impacto social supremamente importante. Yo he hablado con el rector Germán Berbesí y esas dificultades que tenían ellos de temas sanitarios internos con esta obra que hemos hecho se ha resuelto muy satisfactoriamente. Seguimos eso sí prestando por turnos porque el agua aquí no alcanza, porque hay 117 mil habitantes como todos sabemos y el caudal que se requiere para abastecer hoy a Villa del Rosario es el doble de lo que llega a la planta. Entonces, que también vamos a resolver el año entrante con la obra de la optimización y de la aducción. Volvamos al tema de La Parada. Yo estuve hablando con él y ya en un turno para el megacolegio, mientras llenaban tanques, se demoraba 48 horas. 72, nos decía Germán Berbesí, 72 horas para hacer un llenado y ya según palabras de él se hacen 20 horas. Exactamente, es decir que nosotros redujimos el tiempo en una, en una, menos de la mitad, es decir, es una obra que no solamente para el colegio, sino para esa zona va a mejorar muchísimo porque la tubería que existía atravesaba unos predios privados, se dañaba permanentemente, una tubería de esbesto, cemento muy antigua y no podíamos presurizar esa zona porque eran daños recurrentes. Ahorita con la obra, pues, la prestación, como usted dice, mejoró ostensiblemente. Pero no solamente para esa zona, es lo que vamos a hacer en todo el municipio a partir del inicio de nuestra operación el 1 de diciembre del 2021. Fue que inició realmente el plazo de ejecución del contrato con el cumplimiento de todas sus metas para este segundo año, estamos en el primer año que se venció el junio, julio 17, para el segundo año vamos a invertir 3.500 millones de pesos, pero en obras que generen un alto impacto en la mejora de la prestación, vamos a colocar tuberías, matrices, saliendo desde los tanques de almacenamiento, ampliar esos diámetros para mejorar la prestación de las zonas de ladera, donde los diámetros y las construcciones del sistema de distribución es muy precario, prácticamente lo adelantaban en muchas ocasiones directamente la comunidad, entonces no ha habido allí una intervención operativa y técnica importante que nosotros íbamos a hacer para resolver esos temas. ¡Gracias!